Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en el unboxing de la Avermedia y como yo soy tan listo y tan inteligente estaba grabando el unboxing, ya medio he abierto la caja y le daba al botón de parar vídeo como buen chico que soy buen inteligente, buen de todo, vamos, que soy más gilipollas, vamos, increíble, pero bueno, está ya medio abierto, ¿vale chicos? así que me ha ahorrado el trabajo, os voy a enseñar ya la capturadora, espero no tocar ningún botón del móvil porque está activ y se para en cualquier momento así que bueno, la capturadora, la caja es esta, es bastante guapa la caja, bastante bonita, pero bueno, la caja es lo de menos aquí está la capturadora, ¿vale? vamos a empezar a abrirla, aquí trae las instrucciones, vamos a quitarla, el cable de alimentación que está por aquí, ¿vale? vamos a ver, un unboxing, un unboxing, un unboxing, os imagináis que sea una antena 3 otra vez con esto un unboxing, toma, 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 estaría guapo, ¿eh? vale, aquí está el cable de corriente, ¿vale? esto es para el cable de corriente, para enchufarlo aquí, ¿vale? para ponerlo, supongo, esto no tengo ni papa de lo que es ni papa, ¿qué será eso? ni idea, a ver, que no lo veo bien, vamos a intentar poner más luz ahí, ni papa de lo que es esto, si alguien lo sabe que me lo diga en los comentarios parece un enchufe de los ingleses, ¿no? bueno, parece, aquí están todos los cables como podéis estar viendo, los de componentes, no sé cuáles son, a ver, vamos a abrirlos, si podemos abrirlos, claro a ver, no podemos abrirlos, un momentito chicos, dejo la cámara ahí en mi pierna a ver si puedo sacarlo, ahí está sacado ya, vale, estos son los que van a la consola vale, estos son los cables de componentes, los de la, para enchufar a la consola y para enchufar a la televisión para poder grabar, vale, y la capturadora pues está por aquí, uy que bonita, madre, es más o menos igual de grande que la PVR, un poquito más pequeñita, aquí está la capturadora, la probaré, ya os diré que tal va, vale lo bueno de esta capturadora es que captura directamente en un USB por si no tienes el ordenador cerca, vale chicos aquí el USB, luego también el USB supongo que se podrá conectar al ordenador, que es lo que tendré que hacer yo para poder grabar, así que lo voy a conectar ahora porque tengo un cable que es USB-USB de salida a USB, y bueno chicos pues, ah mira si, si vienen aquí más cositas, vamos a seguir abriendo toma, 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 bien, aquí más cables, los otros cables de componentes, el mando a distancia, muy bien, bien, bien viene de todo, uy que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que comemos con Isabel así que bueno chicos, el unboxing ya tenéis aquí todo en la cama, todo esto es el unboxing de la cámara traen todos los cables, supongo que traerá pilas el mando, todo el rollo, aquí tenéis el mando todas las instrucciones, así que me voy a poner a montarla y bueno pues voy a hacer un vídeo y espero que esta capturadora ya no me salte como la PVR porque como me siga saltando me voy a cagar en todo me voy a cagar en todo bueno chicos pues nada, esto ha sido el final del vídeo, espero que os haya gustado y espero que grabéis muchísimo mejor que la que tengo ahora, vale chicos, así que un saludito amigos y nos vemos en la siguiente, hasta luego